En un tranquilo pueblo francés, la pequeña Roque, una niña de apenas 12 años, ha sido asesinada y violada. Su cadáver, desnudo, es hallado a la orilla del río. Los habitantes de la aldea, por un hecho casual, saben que el autor es uno de los habitantes de su propio pueblo. Pero, ¿de quién se trata? Creo que lo mejor es oír el cuento. La pequeña Roque, un cuento de Guy de Maupassant. El cartero Mederic Rompel, al que la gente de la región llamaba familiarmente Mederic, salió a la hora de costumbre de la casa de correos. Cuando cruzó el pequeño pueblo con su largo paso veterano, atajó primero por dos prados de Villams para llegar a la orilla de Brintl, que lo conducía, siguiendo el agua, hasta el pueblo de Carvelín, donde empezaba el reparto. Caminaba deprisa a lo largo del estrecho río que se espumaba, gruñía, hervía y se deslizaba rápidamente sobre su lecho de hierbas, bajo una boveda de sauces. Al detener la corriente, las grandes piedras tenían a su alrededor un rodete de agua, una especie de corbata rematada en un nudo de espuma. De trecho en trecho había cascadas de un pie, invisibles a menudo, que hacían bajo las hojas, bajo los bejucos, bajo un techo de verdor. Un enorme ruido colérico y suave. Luego, más adelante, las riberas se ensachaban, y uno encontraba un pequeño lago apacible donde nadaban truchas en medio de toda esa cabellera verde que ondea en el fondo de los arroyos tranquilos. Meterik seguía caminando sin ver nada, pensando solo en una cosa. Mi primera carta es para la casa Poivron. Luego tengo una para el señor Renardert. Por lo tanto, tendré que cruzar el Oquedal. Su guardapolfo, ceñido a la cintura por una correa de cuero negro, pasaba con rapidez y regularidad por encima del seto verde de los sauces, y su bastón, una fuerte vara de acebo, caminaba a su lado con el mismo movimiento de sus piernas. Así, pues, pasó el Brindel por un puente formado por un solo árbol tendido en una otra orilla, con una cuerda sostenida por dos estacas clavadas en las riberas por el único basamanos. El Oquedal, perteneciente al señor Renardert, alcalde de Carvelín, y el mayor propietario del lugar, era una especie de bosque de árboles antiguos enorme, derechos como columnas, y que se extendía, en una longitud de media legua, por la orilla izquierda del río que servía de límite a aquella inmensa bóveda de follaje. A lo largo del agua habían crecido grandes arbustos, calentados por el sol, pero bajo el Oquedal sólo había musgo, un musgo espeso, suave y blando, que difundía por el aire estancado un ligero olor a moho y a ramas muertas. Medelic aflojó el paso, se quitó el quepis negro, ribeteado por un galón rojo, y se enjucó la frente. Pues ya hacía calor en los prados, aunque aún no eran las ocho de la mañana. Acababa de volver a ponérselo y a reanudar su paso rápido cuando al pie de un árbol vio un cuchillo, un cuchillito de niño. Cuando lo recogía descubrió también un dedal, luego un alfiletero, dos pasos más allá. Después de recoger estos objetos pensó, se los entregaré al señor alcalde, y reanudó la marcha, pero ahora abría los ojos esperando siempre encontrar otra cosa. De repente se paró en seco, como si hubiera chocado contra una valla de madera, porque, diez pasos delante de él, y así atendió dos espaldas, un cuerpo infantil completamente desnudo sobre el musgo. Era una chiquilla de unos doce años. Tenía los brazos abiertos, las piernas separadas, la cara tapada con un pañuelo. Un poco de sangre manchaba sus muslos. Mederick empezó a avanzar de puntillas como si temiera hacer ruido o recelara de algún peligro, y abría los ojos como platos. ¿Qué era aquello? ¿Estaría dormida? Luego pensó que no se duerme así, completamente desnudo, a las siete y media de la mañana bajo unos árboles fríos. Por lo tanto, estaba muerta. Y él se encontraba en presencia de un crimen. Ante esta idea un escalofrío le recorrió la espalda, aunque era un antiguo soldado, y además en la región era algo tan raro un asesinato, y más todavía el asesinato de un niño, que no podía dar crédito a sus ojos, pero no tenía ninguna herida, sólo aquella sangre coagulada en la pierna. ¿Cómo, pues, la habían matado? Se había parado muy cerca de ella, y la miraba apoyado en su vara. La conocía, desde luego, porque conocía a todos los habitantes de la comarca, pero, al no poder verle la cara, no podía adivinar su nombre. Se agachó para quitarle el pañuelo que le tapaba el rostro. Luego se detuvo, con la mano extendida, frenado por una reflexión. ¿Tenía derecho a alterar algo en el estado del cadáver antes de las investigaciones de la justicia? Imaginaba a la justicia como una especie de general al que no se le escapa nada y que da tanta importancia a un botón perdido como a una cuchillada en el vientre. Quizá, bajo aquel pañuelo, se encontrase una prueba capital. En fin, era una pieza de conficción que podía perder su valor si una mano torpe la tocaba. Entonces se levantó para correr a casa del señor alcalde, pero otro pensamiento volvió a frenarlo. Si por casualidad la niña seguía viva, él no podía abandonarla así. Se arrodilló muy despacio, bastante lejos de ella, por prudencia, y tendió una mano hacia su pie. Estaba frío, helado. Con ese frío terrible que vuelve espantosa la carne muerta y no deja ninguna duda. De aquel tacto el cartero sintió que le revolvía el estómago, como dijo más tarde, y la saliva se le secaba en la boca, levantándose bruscamente hecho a correr por el oquedal hacia la casa del señor Renardet. Caminaba a paso gimnástico con la vara bajo el brazo, los puños cerrados, la cabeza inclinada hacia adelante y la bolsa de cuero, llena de cartas y de periódicos, le golpeaba con cadencia los riñones. La casa del alcalde estaba al final del bosque, que le servía de parque y bañaba toda la esquina de sus tapias en un pequeño estanque que formaba el blindil de aquel punto. Era una gran mansión cuadrada de piedra gris muy antigua, que en el pasado había sufrido asedios y que remataba una torre enorme de veinte metros de altura construida en el agua. Desde lo alto de aquella ciudadela vigilaban antes toda la región. Lo llamaban la Torre del Zorro, sin que se supiera exactamente por qué, y de ese aperativo había salido sin duda el apellido Renardet, que llevaban los propietarios de aquel feudo que pertenecía a la misma familia, según se decía, desde hacía más de doscientos años, porque los Renardets formaban parte de esa burguesía casi noble que antes de la revolución era fácil encontrar en provincias. El cartero entró de un salto en la cocina donde desayunaban los criados y gritó, —¿Está levantado el señor alcalde? —Tengo que hablarle ahora mismo. Se sabía que Mesterick era un hombre de peso y de autoridad, y al punto comprendieron que había ocurrido algo grave. El señor Renardet avisado ordenó que pasase. El cartero pálido y sofocado con el que Kepis en la mano encontró al alcalde sentado ante una larga mesa cubierta de papeles esparcidos. Era un hombre grueso y alto, pesado y encarnado, fuerte como un buey, y muy querido en la comarca, aunque excesivamente violento. De unos cuarenta años de edad y viudo, desde hacía seis meses vivía en sus tierras como gentil hombre rural. Su temperamento fogoso le había arreado con frecuencia líos penosos de los que siempre le sacaban los magistrados de Rue Le Tours, como amigos indulgentes y discretos. Pues no había tirado un día de lo alto del pescante al conductor de la diligencia porque había estado a punto de aplastar a su perro de muestra Mick Bank. ¿No le había roto las costillas a un guardamontes que levantaba actas contra él porque cruzaba escopeta al brazo una tierra que pertenecía al vecino? ¿No había llegado a coger de la solapas al subprefecto que se detenía en el pueblo durante una visita administrativa calificada por el señor Renardet de vista electoral, ya que por tradición familiar siempre hacía oposición al gobierno? El alcalde preguntó ¿Qué pasa, Meteric? He encontrado una niña muerta en su oquedal. Renardet se levantó con el rostro color del ladrillo. ¿Qué dice? ¿Una niña? Sí, señor, una niña pequeña, totalmente desnuda, de espaldas, con sangre muerta, bien muerta. El alcalde soltó un reniego. Maldita sea, apuesto a que es la pequeña Roque. Acaban de avisarme de que ayer noche no volvió a casa de su madre. ¿En qué lugar la ha descubierto? El cartero explicó el sitio. Dio detaches. Se ofreció para llevar allí al alcalde. Pero Renardet respondió en tono brusco No, no le necesito. Envíame enseguida al guarda rural, al secretario del ayuntamiento y al médico y siga con su reparto. Venga deprisa, vaya y dígales que se reúnan conmigo en el oquedal. El cartero, hombre acostumbrado a la disciplina, obedeció y se retiró furioso y desconsolado por no asistir a las pruebas. También salió el alcalde que cogió su sombrero, un gran sombrero flexible de fieltro gris de alas anchísimas, y se detuvo unos segundos en el umbral de su mansión. Ante él se extendía un enorme prado de césped donde destacaban tres grandes manchas, rojas, azul y blanca, tres enormes macizos de flores abiertas, uno frente a la casa y los otros a los lados. Más allá se alzaban hasta el cielo los primeros árboles del monte alto, mientras a la izquierda, encima del brindol, ensanchado el estanque se veían largos prados. Toda una comarca verde y llana cortada por acequias y filas de sauces semejantes a monstruos, enanos rechonchos siempre podados, y que llevaban sobre un tronco enorme y corto un tembloroso plumero de delgadas ramas. A la derecha, detrás de las cuadras, los cobertizos y todas las construcciones que dependían de la propiedad empezaban el pueblo, rico habitado por criadores de bueyes. Renardet bajó despacio los peldaños de su escalinata y, torciendo a la izquierda, llegó a la orilla del agua, que siguió a paso lento con las manos a la espalda. Caminaba con la cabeza inclinada y de vez en cuando miraba a su alrededor, por si veía a las personas en cuya busca había enviado. Cuando hubo llegado bajo los árboles, se detuvo, se quitó el sombrero y se enjugó la frente como había hecho Médelic, porque el ardiente sol de julio caía como una lluvia de fuego sobre la tierra. Luego, el alcalde volvió a ponerse en marcha, se detuvo otra vez, volvió sobre sus pasos. De pronto, agachándose, mojó el pañuelo en el arroyo que se deslizaba a sus pies y lo extendió sobre su cabeza, debajo del sombrero. Gotas de agua le corrían a lo largo de las sienes, sobre sus orejas siempre violáceas, sobre su cuello potente y colorado, y entraban una tras otra bajo el cuello blanco de su camisa. Como aún no aparecía nadie, se puso a golpear el suelo con el pie. Luego llamó, ¡eh, eh! Una voz respondió a la derecha, ¡eh, eh! Y bajo los árboles apareció el médico. Era un hombrecillo delgado antiguo cirujano militar que pasaba, por muy capaz en los alrededores, cojeaba por haber sido herido en campaña y se ayudaba de un bastón para caminar. Luego vieron al guarda rural y al secretario del ayuntamiento que avisados a la vez llegaban juntos. Acudían con el susto en la cara y jadeando, andando y trotando sucesivamente para darse prisa y agitando con tal fuerza los brazos que parecían hacer con ellos más tarea que con sus piernas. Renardet preguntó al médico, ¿sabe usted de qué se trata? —Sí, una niña muerta encontrada en el bosque por Médelic. —Está bien, vamos. Se pusieron en marcha uno al lado del otro, seguidos por los dos hombres. Sobre el musgo sus pasos no hacían ningún ruido, sus ojos buscaban a lo lejos delante de ellos. El doctor, la barnte, extendió de repente el brazo. —¡Miren allí! Muy lejos, bajo los árboles, se divisaba algo claro. Si no hubieran sabido lo que era, no lo habrían adivinado. Parecía reluciente y tan blanco que no lo hubieran tomado por una sábana caída, pues un rayo de sol, deslizándose entre las ramas, iluminaba la carne pálida con una gran raya oblicua atravesando el vientre. A medida que se acercaban iban distinguiendo la forma, la cabeza velada, vuelta hacia el agua y los dos brazos separados como por una crucifixión. —Tengo un calor espantoso —dijo el alcalde. Y agachándose hacia el brindil volvió a mojar su pañuelo que se puso otra vez sobre la frente. El médico aceleraba el paso interesado por el hallazgo. En cuanto estuvo junto al cadáver se inclinó para examinarlo sin tocar nada. Se había calado las lentes como cuando se mira un objeto curioso y daba vueltas alrededor muy despacio. Dijo sin levantarse, —Violación y asesinato que vamos a constatar ahora mismo. Por lo demás estas chiquillas, casi una mujer, miden su pecho. Los dos senos ya bastante firmes se derramaban sobre el pecho debilitados por la muerte. El médico apartó levemente el pañuelo que cubría la cara. Esta apareció negra, horrible, con la lengua afuera y los ojos salientes. Prosiguió. —¡Caramba! La han estrangulado una vez acabado el asunto. Le palpaba el cuello. Estrangulada con las manos sin dejar por otra parte ninguna señal especial, ni marca de uñas, ni huellas de dedos. Muy bien. En efecto, es la pequeña Roque. Volvió a colocar con delicadeza el pañuelo. —Yo no tengo nada que hacer. Lleva muerta doce horas por lo menos. Hay que avisar a la justicia. Drenard de pie, con las manos a la espalda, tenía clavados los ojos en el pequeño cuerpo tendido en la hierba, murmuró. —¡Qué miserable! —¡Tendríamos que encontrar la ropa! El médico palpaba las manos, los brazos, las piernas, dijo. —Venía sin duda a tomar un baño. Deben de estar a la orilla del agua. El alcalde ordenó. —¡Tú, Príncipe! Príncipe era el secretario del ayuntamiento. —Vete a buscarme esas ropas a lo largo del arroyo. —Tú, Máxime. Máxime era el guarda rural. Vete corriendo a Ruy Letours y tráeme al juez de instrucción y en la gendarmería. Haz que tienen que estar aquí dentro de una hora. Ya has oído. Los dos hombres se alejaron deprisa y Renard de dijo al doctor. —¿Qué canalla ha podido cometer una cosa así en esta comarca? El médico murmuró. —¿Quién sabe? Cualquiera es capaz de esto, cualquiera en particular y nadie en general. No importa, debido de ser algún vagabundo, algún obrero sin trabajo, desde que tenemos la república, ya no se ve en los caminos más que eso. Los dos eran bonapartistas. El alcalde continuó. —Si no puede ser más que un forastero, un transeúnte, un vagabundo, sin casa, sin tierra. Sí, seguro. El médico añadió con una apariencia de sonrisa. —¿Y sin mujer? Al no tener ni buena cena ni buen albergue se ha procurado el resto. No sabemos cuántos hombres hay en la tierra capaces de una fechoría en un momento dado. ¿Sabía usted que esa pequeña había desaparecido? Y con la punta de su bastón tocaba uno tras otro los dedos rígidos de la muerta apretando sobre ella como sobre las teclas de un piano. Sí, la madre vino a buscar mallera eso de las nueve de la noche porque la niña no había vuelto a las siete para cenar. Estuvimos llamándola hasta las doce por los caminos, pero no pensamos en el oquedal. Además se necesitaba luz para hacer pesquisas realmente útiles. —¿Quiere un puro? —dijo el médico. —Gracias, no me apetece fumar. Me da no sé qué ver eso. Ambos permanecían de pie frente a aquel frágil cuerpo de adolescente tan pálido sobre el oscuro musgo. Una gran mosca de vientre azul que paseaba a lo largo de un muslo se detuvo en las manchas de sangre. Volvió a ponerse en movimiento siempre subiendo, recorriendo el costado con su marcha viva y a tirón estrepó a un seno. Volvió a bajar luego para explorar el otro, buscando algo de beber en aquella muerta. Los dos hombres contemplaban aquel punto negro errante. —¿Por qué? —El médico dijo. —Es muy bonita una mosca en la piel. Las damas del siglo pasado hacían bien cuando se las pegaban en la cara. ¿Por qué se ha perdido esa costumbre? El alcalde parecía no oírle, perdido en sus reflexiones. Pero de repente se volvió por haberle sorprendido un ruido. Una mujer con gorro y delantal azul corría bajo los árboles. Era la madre. La Roque. En cuanto vio a Renardet se puso a chillar. —Mi pequeña, ¿dónde está mi pequeña? Tan enloquecida que no miraba al suelo. Lo vio de pronto. Se detuvo en seco, juntó las manos y levantó sus dos brazos lanzando un clamor agudo y desgarrador. Un clamor de animal mutilado. Luego se precipitó hacia el cuerpo, cayó de rodillas y levantó como si lo hubiera arrancado el pañuelo que cubría la cara. Cuando vio aquel rostro horrible, negro y convulso, se hirió de una sacudida. Luego se dejó caer con la otra contra la tierra, lanzando en el espesor del musgo gritos espantosos y continuos. Su gran cuerpo flaco, al que se le pegaba la ropa sacudido por confusiones, palpitaba. Se veían sus tobillos huesudos y sus pantorrillas secas envueltas en gruesas medias azules estremecerse horriblemente. Y escarbaba el suelo con sus dedos ganchudos como para hacer en él un hoyo y esconderse. El médico conmovido murmuró, pobre vieja. Renardet sintió en las tripas un ruido singular. Después soltó una especie de sonoro estornudo que le salió al mismo tiempo por la nariz y por la boca. Y sacando su pañuelo de bolsillo, rompió a llorar en él, tosiendo, sollozando y soñándose con ruido balbucía. Mal, 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 maldita sea que cerdo ha hecho esto. Me gustaría verlo en la guillotina. Pero príncipe reapareció con aire desconsolado y las manos vacías murmuró, no encuentro nada, señor alcalde, nada de nada en ninguna parte. El otro, asustado, respondió con voz tomada inundada de lágrimas. —¿Qué es lo que no encuentras? —¿Las ropas de la pequeña? —Bueno, bueno, sigue buscando y encuéntralas, o te las verás conmigo. Sabiendo que el alcalde no se le podía llevar la contraria, el hombre se puso de nuevo en marcha con paso desanimado, lanzando sobre el cadáver una ojeada oblicua y temerosa. Bajo los árboles se elevaban voces lejanas, un rumor confuso, el ruido de una muchedumbre acercándose, porque Mételic, en su recorrido, había sembrado la noticia de puerta en puerta. La gente del pueblo, estupefacta al principio, había hablado de ello en la calle de un umbral a otro, luego se habían reunido, habían parloteado, discutido, comentado el suceso durante unos minutos, y ahora acudían para ver. Llegaban en grupos algo vacilantes e inquietos por temor a la primera emoción. Cuando vieron el cuerpo se detuvieron sin atreverse a seguir avanzando y hablando en voz baja. Luego se animaron, dieron algunos pasos, se pararon de nuevo, de nuevo avanzaron y pronto formaron alrededor de la muerta de su madre, del médico y de Renardet, un nutrido círculo agitado y ruidoso que se estrechaba con los súbitos empujones de los recién llegados. No tardaron en tocar el cadáver. Algunos incluso se agacharon para palparlo. El médico los apartó, pero el alcalde, saliendo bruscamente de su torpor, se puso furioso y, cogiendo el bastón del doctor Lavarde, se lanzó sobre sus administrados balbuciendo, largaos de aquí, largaos de aquí, artajo de animales, largaos de aquí. En un segundo el cordón de curiosos se ensanchó doscientos metros. La roque se había incorporado, se había dado media vuelta, se había sentado y ahora estaba con las manos juntas sobre la cara. Entre la muchedumbre se discutía el caso, y unos ávidos ojos de muchachos escudriñaban a aquel joven cuerpo descubierto. Renardet se dio cuenta y, quitándose bruscamente, su chaqueta de paño la arrojó sobre la chiquilla que desapareció entera bajo la amplia prenda. Los curiosos iban acercándose despacio, el oquedal se llenaba de gente, un rumor continuo de voces subía bajo el tupido follaje de los grandes árboles. El alcalde, en manga de camisa, permanecía de pie, con su bastón en la mano, en actitud de combate. El alcalde parecía irritado por aquella curiosidad del pueblo y repetía. —Si uno de vosotros se acerca, le abro la cabeza como un perro. Los campesinos le temían mucho, se mantuvieron lejos. El doctor, la barde que fumaba, se sentó al lado de la roca y le habló procurando distraerla. La vieja retiró al punto las manos de su cara y respondió con un torrente de palabras lastimeras, vaciando su dolor en la abundancia de su habla. Contó toda su vida, su matrimonio, la muerte de su hombre picador de bueyes, muerto de una cornada, la infancia de su hija, su existencia miserable de viuda sin recursos con la pequeña, era lo único que tenía, su pequeña Luis, y se la habían matado. Se la habían matado en aquel bosque. De improviso quiso volver a verla y, arrastrándose sobre las rodillas hasta el cadáver, levantó por una punta la ropa que lo cubría, luego volvió a dejarse caer y se puso de nuevo a chillar. La buchedumbre callaba, mirando ávidamente los gestos de la madre. Pero, de pronto, se produjo un gran revuelo. Gritaron. —¡Los gendarmes! ¡Los gendarmes! A lo lejos aparecieron dos gendarmes que llegaban a todo correr escoltando a su capitán y a un señor bajito de batilla pelirrojas que bailaba como un mono en una gran yegua blanca. El guarda rural había encontrado al señor Putuín, el juez de instrucción, precisamente cuando montaba en su caballo para el paseo cotidiano, porque se la daba de gran jinete, para gran regocijo de los oficiales. Echó pie a tierra con el capitán y estrechó las manos del alcalde y del doctor lanzando una mirada de hurón a la pequeña de tela que abultaba el cuerpo echado debajo. Cuando estuvo perfectamente al tanto de los hechos, primero mandó a apartar a la gente, que los gendarmes se expulsaron de lo que da, pero que no tardó en reaparecer en el prado y formó una hilera, una gran hilera de cabezas excitadas e inquietas, a lo largo del brindle al otro lado del arrocho. El médico dio a su vez las explicaciones que Renardet describía a lápiz en su agenda. Se hicieron, anotaron y comentaron todas las comprobaciones sin llegar a ningún descubrimiento. También Príncipe había vuelto sin haber hallado ni rastro de las ropas. Aquella desaparición sorprendía a todo el mundo, pues nadie se la podía explicar más que por un robo, y como aquellos harapos no valían ni veinte sus, incluso el mismo robo era inadmisible. Hasta el juez de instrucción, el alcalde, el capitán y el doctor se habían puesto a buscar de dos en dos apartando las menores ramas a lo largo del agua. Renardet le decía al juez, ¿cómo es posible que ese miserable haya escondido la ropa y haya dejado el cuerpo hacia el aire libre a la vista de todos? El otro, astuto y perspicaz, respondió. ¿No se tratará quizá de alguna estratagema? Este crimen lo ha cometido un animal o un canalla muy astuto. En cualquier caso, conseguiremos descubrirle. Un ruido de carruaje les hizo volver la cabeza. Era el suplente, el médico y el escribano del tribunal que llegaban a su vez. Volvieron a iniciarse las pesquisas mientras charlaban animadamente. Renardet dijo de pronto ¿Saben qué les espero a almorzar? Todos aceptaron con una sonrisa y el juez de instrucción, considerando que ya se habían ocupado bastante de la pequeña Roque por ese día, se volvió hacia el alcalde. ¿Puedo mandar que lleven a su casa el cuerpo o no? Seguro que tiene una habitación para guardármelo hasta esta noche. El otro se turbó, balbuciendo Sí, no, no. A decir verdad, prefiero que no entre en mi casa debido a mis criados que ya hablan de aparecidos en mi torre, en la torre del zorro, ya saben. Me quedaría sin uno solo. No, prefiero no tenerlo en casa. El magistrado empezó a sonreír. Bueno, mandaré que lo lleven ahora mismo a Roulet-Tours para el examen del forense y volviéndose hacia el suplente. ¿Puedo utilizar su carruaje, verdad? Sí, por supuesto. Todos volvieron hacia el cadáver. Ahora la Roque, sentada al lado de su hija, le sostenía la mano y miraba ante sí con ojos vagos, alelados. Los dos médicos intentaron llevársela para que no viera recoger a la pequeña, pero ella comprendió enseguida lo que iban a hacer y, arrojando eso sobre el cuerpo, se aferró a él con los dos brazos. Echada encima del cuerpo, gritaba, no la llevaréis, es mía, es mía, ahora. Me la han matado, quiero conservarla, no me la quitaréis. Todos los hombres turbados e indecisos permanecían de pie a su alrededor. Renardet se arrodilló para hablarle. Escuche, la Roque, es necesario para saber quién la ha matado, si no, no se sabría. Hay que buscarle para castigarlo. Se la devolverán cuando lo hayan encontrado, se lo prometo. Ese razonamiento estremeció a la mujer y su mirada enloquecida se despertó el odio. Entonces, ¿lo cogerán? preguntó. Sí, se lo prometo. Decidida a dejar a ser aquella gente, se levantó, pero cuando el capitán murmuró, es sorprendente que no se encuentren sus ropas. Una nueva idea que aún no había tenido entró bruscamente en su cabeza de alcaldeana y la aldeana preguntó, ¿dónde están sus ropas? Son míos, los quiero. ¿Dónde los han metido? Le explicaron que seguían sin encontrarlos, aunque ella los reclamó como una osperación desesperada llorando y gimiendo. Son míos, los quiero. ¿Dónde están? Los quiero. Cuanto más trataban de calmarla, más sollozada, más obstinada. No pedía el cuerpo. Quería las ropas, las ropas de su hija, quizá tanto por inconsciente codicia de miserable para quien una moneda de plata supone una fortuna como un cariño materno. Y cuando el pequeño cuerpo enrollado en unas mantas que habían ido a buscar a casa del Renardet desapareció en el carruaje la vieja, de pie bajo los árboles sostenida por el alcalde y el capitán gritaba, «¡No tengo nada, nada, nada en el mundo, nada! Ni siquiera su gorrito, su gorrito, no tengo nada, nada, ni siquiera su gorrito». El cura acababa de llegar, un sacerdote muy joven y ya, gordo, se encargó de llevarse a la Roque y juntos se fueron hacia el pueblo. El dolor de la madre se mitigaba bajo la palabra melosa del eclesiástico que le prometía mil compensaciones. Pero ella repetía continuamente, «¡Si por lo menos tuviera su gorrito!» Se empeñaba en esa idea que ahora dominaba a todas las demás. Renardet gritó de lejos, «¡Almozará usted con nosotros, señor cura, dentro de una hora!» El sacerdote volvió la cabeza y respondió, «¡Con mucho gusto, señor alcalde, estaré en su casa a mediodía!» Y todos se dirigieron hacia la casa cuya fachada gris y cuya planto replantada a orillas de Brind se divisaba a través de las ramas. La comida duró mucho tiempo. Hablaban del crimen. Todos fueron de la misma opinión. La había cometido algún merodeador que pasaría por allí casualmente mientras la pequeña se bañaba. Luego, los magistrados volvieron a Rulletours anunciando que regresarían al día siguiente temprano. El médico y el cura retornaron a sus casas mientras Renardet, tras un largo paseo por los prados, se adentró de nuevo en el oquedal por donde paseó hasta el anochecer con pasos lentos y las manos a la espalda. Se acostó temprano y aún estaba durmiendo a la mañana siguiente cuando el juez de instrucción penetró en su cuarto. Se frotaba las manos. Parecía contento. dijo —¡Ah, ah! Todavía durmiendo. Bueno, querido amigo, tenemos novedades esta mañana. El alcalde se había sentado en su cama. —¿Qué novedades? —¡Oh! Una cosa muy singular como recordará. Ayer la madre reclamaba un recuerdo de su hija sobre su gorrito. Pues bien, esta mañana al abrir la puerta he encontrado en el umbral los dos zuegos de la niña. Lo cual prueba que el crimen lo han cometido alguien del pueblo, alguien que se ha compadecido de ella y además el cartero Médelic. Me ha traído el dedal, el cuchillo y el alfiletero de la muerte. Es decir, que el hombre al llevarse las ropas para esconderlas dejó caer los objetos contenidos en el bolso. Por lo que a mí se refiere, concedo importancia sobre todo al hecho de los zuegos que indica cierta cultura moral y una facultad de estremecimiento en el asesino. Por lo tanto, si le parece bien, vamos a pasar juntos revista a los principales habitantes del pueblo. El alcalde se había levantado, llamó para que le trajese en agua caliente para su barba. Decía, encantado, pero como eso sería bastante largo, podemos empezar ahora mismo. El señor Putuín se había sentado ahorcajadas en una silla continuando así incluso en el interior de las casas con su manía de equitación. El señor Renardet cubría en ese momento su mentón de espuma blanca mirándose en el espejo, luego afiló la navaja de afeitar sobre el cuero y continuó. El principal habitante de Carbelín se llama Joseph Renardet, alcalde, rico propietario, hombre desabrido que pega a los guardas y a los cocheros. El juez de instrucción se echó a reír. Con eso basta, pasemos al siguiente. El segundo en importancia es el señor Ben Dendrat, junto al alcalde, criador de poeches también, rico propietario, campesino astuto, muy socarrón, muy retorcido en cualquier asunto de dinero, pero incapaz en mi opinión de haber cometido semejante fechoría. El señor Putuin dijo, sigamos. Entonces, mientras se afeitaba y se lavaba en Renardet, continuó la inspección moral de todos los habitantes de Carbelín. Tras dos horas de discusión, sus sospechas se habían centrado en tres individuos bastante sospechosos. Un cazador furtivo llamado Cabal, un pescador de truchas y cangrejos llamado Paquet y un picador de bueyes llamado Clovis. Las pesquisas duraron todo el verano. No se descubrió el criminal. De los que se sospechó y a quienes se detuvo probaron con facilidad su inocencia y la justicia hubo de renunciar a la persecución del culpable. Pero aquel asesinato parecía haber conmovido a toda la comarca de manera singular. En las almas de sus habitantes había quedado una inquietud, un bajo miedo, una sensación de espanto misterioso que procedía no sólo de la imposibilidad de descubrir ninguna huella sino también y, sobre todo, de aquel extraño hallazgo de los zuecos delante de la puerta de la roca al día siguiente. La certeza de que el asesino había asistido a las comprobaciones que seguía viviendo en el pueblo sin duda atormentaba a los espíritus, los obsesionaba, parecía planear sobre la región como una amenaza incesante. El Oquedal por otra parte se había vuelto un lugar temido evitado que se creía visitado por aparecidos. En el pasado los habitantes iban a pasear por él todos los domingos por la tarde, se sentaban en el musgo al pie de los grandes árboles enormes o bien caminaban a lo largo de la orilla acechando a las truchas que se deslizaban bajo las hierbas. Los chicos jugaban a las bochas, a los polos, al chito, a la pelota en ciertos lugares que habían descubierto una vez allanado y apisonado el suelo. Y las chicas paseaban del brazo en grupos de cuatro o cinco cantando con sus voces chillonas romanzas que hacían daño a los oídos y cuyas notas falsas perturbaban el aire tranquilo y daban la misma dentera que unas gotas de vinagre. Ahora ya nadie iba bajo la bóveda túpida y alta como si hubieran esperado encontrar siempre algún cadáver tendido. Llegó el otoño cayeron las hojas caían día y noche descendían dando vueltas redondas y ligeras a lo largo de los grandes árboles y empezaba a verse el cielo a través de las ramas a veces cuando una racha de viento pasaba por las copas la lluvia lenta y continua se espesaba bruscamente se volvía un ligero chaparrón que cubría el musgo con una espesa alfombra amarilla que crujía un poco bajo los pasos y el murmullo casi imperceptible el murmullo que flotaba incesante dulce y triste de aquella caída parecía una queja y aquellas hojas que seguían cayendo parecían lágrimas grandes lágrimas derramadas por los grandes árboles tristes que lloraban día y noche por el final del año por el final de las auroras tibias y de los crepúsculos suaves por el final de las brisas cálidas y de los soles claros y también quizá por el crimen que habían visto cometer bajo su sombra por la niña violada y asesinada a sus pies lloraban en el silencio del bosque desierto y vacío del bosque abandonado y temido por donde debía vagar sola en alma la pequeña alma de la niña muerta el blindil crecido por las tormentas corría más de periza amarillo y colérico entre sus riberas secas entre dos hileras de sauces delgados y desnudos y resulta que de repente Renardet volvió a pasear por el Oquedal todos los días a la caída de la noche salía de su casa descendía a paso lento la escalinata y penetraba bajo los árboles con aire pensativo caminaba mucho tiempo por el musgo húmedo y blando mientras una legión de cuervos llegados de las cercanías para dormir en las grandes copas se desplegaba a través del espacio a la manera de un inmenso velo de luto que flotase en el viento lanzando clamores violentos y siniestros a veces se posaban acribillando de manchas negras las ramas enmarañadas contra el cielo rojo contra el cielo sangriento de los crepúsculos de otoño luego de repente echaban a volar grasnando de manera horrible y desplegando otra vez sobre el bosque el largo festón oscuro de su vuelo terminaban por dejarse caer sobre las copas más altas y poco a poco cesaban sus rumores mientras la noche creciente mezclaba sus plumas negras a lo negro del espacio renard seguía vagando al pie de los árboles lentamente luego cuando las tinieblas opacas no le permitían ya avanzar regresaba a casa y se dejaba caer como una masa en un sillón ante la chimenea clara ofreciendo al hogar sus pies húmedos que humeaban largo rato junto a la llama y una mañana una gran noticia corrió por la región el alcalde mandaba talar su oquedal ya había veinte leñadores trabajando habían empezado por la esquina más cercana a la casa e iban deprisa con el amo presente primero los podadores trepaban a lo largo del tronco atados a él por un cinturón de cuero lo estrechan ante todo entre sus brazos luego levantando una pierna lo golpean con fuerza con una punta de acero fijada a la suela la punta penetra en la madera queda y hundida y el hombre se eleva por encima como sobre un peldaño para golpear con el otro pie la otra punta sobre la que se sostendrá de nuevo para volver a empezar con la primera y y tras cada paso hacia arriba levanta más el cinturón de cuerda que lo ata al árbol sobre sus riñones cuelga y brilla la sierra de acero sigue subiendo despacio como un animal parásito que atacase a un gigante sube pesadamente a lo largo de la inmensa columna abrazándola y espoleándola para ir a decapitarla en cuanto llega a las primeras ramas se detiene separa de su costado la afilada podabeja y golpea golpea con lentitud con método cortando el viembro muy cerca del tronco y de pronto la rama cruje se dobla se inclina esa arrancada y cae rozando en su caída los árboles fecinos después estrella contra el suelo con un gran ruido de madera rota y todas sus merudas ramitas palpitan largo rato el suelo se cubría de restos de otros hombres iban cortando a su vez ataban en haces y apilaban en montones mientras los árboles que aún seguían en pie parecían postes desmesurados estacas gigantescas amputadas y rapadas por el acero cortante de las podaderas y cuando el podador había terminado su tarea dejaba dejaba en la copa del tronco recto y esbelto el cinturón de cuerda que había llevado llevaba enseguida golpe después a lo largo del tronco desmonchado que entonces los leñadores atacaban por la base ases tanto grandes golpes que resonaban en todo el resto de lo que dal cuando la herida del pie parecía bastante profunda unos cuantos hombres tiraban de la cuerda atada a la copa lanzando un grito cadencioso y el intenso mástil crujía de pronto y caía al suelo con el ruido sordo y la sacudida de un cañonazo lejano y el bosque menguaba cada día perdiendo sus árboles abatidos como un ejército pierde sus soldados Renardette ya no se iba de allí se quedaba allí de la mañana a la noche contemplando inmóvil y con las manos a la espalda la muerte lenta de su oquedal cuando derribaban un árbol ponía el pie encima como sobre un cadáver luego alzaba los ojos sobre el siguiente con una especie de impaciencia secreta y tranquila como si hubiera aguardado esperado el largo final de aquella carnicería entre tanto iban acercándose al lugar donde habían encontrado a la pequeña Roque por fin llegaron a él una noche a la hora del crepúsculo como estaba oscuro por encontrarse el cielo cubierto los leñadores quisieron detener su trabajo dejando para el día siguiente la caída de una enorme haya pero el amo se opuso y exigió que se podara y derribara inmediatamente aquel coloso que había dado su sombra al crimen cuando el podador lo hubo dejado desnudo y hubo terminado su arreglo de condenado cuando los leñadores hubieron minado su base cinco hombres empezaron a tirar de la cuerda atada a la copa el árbol resistió su poderoso tronco aunque cortado hasta la mitad era regido como el hierro todos a una con una especie de salto regular los trabajadores tensaban cuerda echándose hasta el suelo y lanzando un grito gutural sofocado que mostraba y regulaba su esfuerzo dos leñadores de pie junto al gigante permanecían con el hacha en la mano semejantes a dos verdugos dispuestos a seguir golpeando y Renardet inmóvil con la mano sobre la corteza esperaba la caída con una emoción inquieta y nerviosa uno de los hombres le dijo está usted demasiado cerca señor alcalde cuando caiga podría herirle no respondió ni retrocedió parecía dispuesto a agarrar el mismo con sus dos brazos el haya para derribarla como un luchador de repente en el pie de la alta columna de madera se produjo un desgarramiento que dio la impresión de correr hacia la cima como una sacudita dolorosa y se inclinó un poco a punto de caer pero todavía resistente los hombres excitados tensaron sus brazos hicieron un esfuerzo mayor y cuando el árbol roto se derrumbaba Renardet avanzó de pronto un paso luego se detuvo con los hombros levantados para recibir el irresistible choque el choque mortal que lo aplastaría contra el suelo pero como el haya se desvió un poco solo le rozó la cintura tirándole de bruces a cinco metros de allí los trabajadores corrieron a levantarlo pero ya se había incorporado sobre sus rodillas aturdido con los ojos extraviados y pasándose la mano por la frente como si despertara de un exceso de locura cuando se hubo puesto de nuevo de pie los hombres sorprendidos lo interrogaron sin comprender lo que había hecho él respondió balbuciendo que había tenido un momento de extravío o mejor un segundo de retorno a la infancia que había imaginado que tendría tiempo de pasar bajo el árbol como pasan los chiquillos corriendo delante de los carruajes al trote que había jugado con el peligro que desde hacía ocho días sentía a crecer ese deseo en su interior preguntándose cada vez que un árbol crujía hasta romperse si se podría pasar por debajo sin ser alcanzado era una idiotez lo confesaba pero todo el mundo tiene esos minutos de insania y esas tentaciones de pueril estupidez se explicaba despacio buscando las palabras con voz sorda luego se marchó diciendo hasta mañana amigos míos hasta mañana en cuanto volvió a entrar en su habitación se sentó delante de la mesa que la lámpara remataba por una pantalla iluminada vivamente y con la frente entre las manos echó a llorar lloró largo rato luego se secó los ojos levantó la cabeza y miró al reloj de péndulo todavía no eran las seis pensó tengo tiempo antes de la cena y fue a cerrar su puerta con llave volvió luego a sentarse ante su mesa tiró del cajón del centro cogió un revólver que había en su interior y lo colocó sobre sus papeles a plena luz el acero del arma relucía lanzaba reflejos parecidos a llamas Renard lo contempló un rato con la mirada turbia de un borracho luego se levantó y se puso a caminar iba de un extremo otro de la sala y de vez en cuando se detenía para volver a caminar enseguida de pronto abrió la puerta de su gabinete de aseo metió una servilleta en el cántaro de agua y se humedeció la frente con ella como había hecho la mañana del crimen luego volvió a andar cada vez que pasaba delante de la mesa el arma brillante atraía su mirada solicitaba su mano pero él espiaba el péndulo y pensaba todavía tengo tiempo sonó la media de las seis cogió entonces el revólver abrió la boca cuanto pudo con una mueca horrible y hundió el cañón dentro como si hubiera querido tragárselo permaneció así unos segundos inmóvil con el dedo en el gatillo luego bruscamente sacudido por un escalofrío de horror escupió la pistola sobre la alfombra y volvió a dejarse caer en su sillón sollozando no puedo no me atrevo dios mío dios mío qué hacer para tener valor para matarme llamaban a la puerta se levantó enloquecido un criado decía la cena del señor está lista respondió está bien ahora bajo entonces recogió el arma volvió a guardarla en el cajón luego se miró en el espejo de la chimenea para ver si su rostro no le parecía demasiado convulso estaba colorado como siempre algo más colorado tal vez pero nada más bajó y se sentó a la mesa comió despacio como hombre que quiere alargar la comida que no desea encontrarse a solas consigo mismo luego se fumó varias pipas en el salón mientras levantaban la mesa después volvió a subir a su habitación en cuanto estuvo encerrado miró debajo de la mesa abrió todos sus armarios exploró todos los rincones surgó en todos los muebles encendió luego las velas de la chimenea dando vueltas varias veces sobre sí mismo recorrió con la vista toda la estancia con una angustia de espanto que le crispaba la cara porque sabía que iba a ver como todas las noches a la pequeña Roque a la chiquilla que había violado y luego estrangulado todas las noches volvía a empezar la odiosa visión al principio era una especie de zumbido en sus orejas algo así como el ruido de una máquina de trillar o el paso lejano de un tren sobre un puente entonces empezaba a jadear a asfixiarse y tenía que desabrocharse el cuello de la camisa y el cinturón andaba para que su sangre circulase trataba de leer trataba de cantar era inútil a pesar suyo su pensamiento volvía el día del asesinato y se lo hacía evocar de nuevo en sus detalles más secretos con todas sus emociones más violentas desde el primer minuto al último al levantarse aquella mañana la mañana del horrible día había sentido un poco de aturdimiento y de jaqueca que atribuía el calor de modo que se había quedado en su cuarto hasta la llamada para el almuerzo después de comer se había echado la siesta luego había salido al final de la tarde para respirar la brisa fresca y sedante bajo los árboles de su oquedad pero en cuanto estuvo fuera al pie al ardiente del llano lo abrumó más el sol todavía algo alto en el cielo derramaba sobre la tierra calcinada seca y sedienta oleadas de ardiente luz ningún soplo de viento removía las hojas todos los animales los pájaros los altamontes mismos permanecían callados renardet llegó a los grandes árboles y empezó a caminar sobre el musgo donde blindil evaporaba un poco de frescor bajo el inmenso techo de ramas pero se sentía disgusto le parecía que una mano desconocida invisible le apretaba el cuello y apenas pensaba en nada por tener de ordinario pocas ideas en la cabeza sólo un vago pensamiento le atormentaba desde hacía tres meses el pensamiento de volver a casarse sufría de soledad por vivir sin compañera lo sufría moral y físicamente habituado desde hacía diez años a sentir una mujer a su lado acostumbrado a su presencia en todo momento a su abrazo cotidiano tenía necesidad una necesidad imperiosa y confusa de su contacto incesante y de su beso regular desde la muerte de la señora renardet sufría constantemente sin comprender bien por qué sufría por no sentir ya su vestido rozándole las piernas todo el día por no poder ya calmarse y desfallecer ante sus brazos sobre todo era viudo desde hacía apenas seis meses y ya buscaba por los alrededores con qué joven o con qué viuda podría casarse cuando hubiera terminado su luto su alma era casta pero alojada en un poderoso cuerpo de Hércules y unas imágenes carnales empezaban a turbar su sueño y sus vigilias las expulsaba volvían y de vez en cuando murmuraba riéndose de sí mismo aquí estoy como San Antonio como aquella mañana había tenido varias de esas visiones obsesivas de repente tuvo ganas de bañarse en el brindil para refrescarse y aplacar el ardor de su sangre un poco más allá conocía un espacio amplio y profundo donde la gente del lugar iba a bañarse algunas veces en verano hacia allá se dirigió espesos espesos a través de la onda transparente golpeaba el agua con sus dos manos bailando un poco dentro y girando sobre sí misma con movimientos deliciosos ya ya no era una chiquilla todavía no era una mujer carnosa y bien desarrollada conservaba al mismo tiempo un aire de chiquilla precoz crecida deprisa casi madura paralizado de sorpresa de angustia con el aliento cortado por una emoción extraña y punzante dejó de moverse permanecía allí con el corazón como si acabara de cumplirse uno de sus sueños sensuales como si un hada impura hubiera hecho aparecer ante él aquel ser turbador y demasiado joven aquella pequeña Venus aldeana nacida de las burbujas del arroyo como la otra la grande en las alas del mar de pronto la niña salió del baño y sin verlo caminó en su dirección para recoger sus ropas y vestirse a medida que se acercaba con cortos pasos vacilantes por temor a los puntiagudos guijarros él se sentía impulsado hacia ella por una fuerza irresistible por un arrebato bestial que sublevaba toda su carne enloquecía su alma y lo hacía temblar de la cabeza a los pies ella permaneció de pie unos segundos detrás del sauce que lo ocultaba entonces perdiendo la razón abrió las ramas se lanzó sobre ella y la cogió en brazos ella cayó demasiado asustada para resistirse demasiado espantada para gritar y él la poseyó sin comprender lo que hacía despertó de su crimen como se despierta de una pesadilla la niña empezaba a llorar le dijo cállate cállate te daré dinero pero ella no escuchaba sollozaba él prosiguió que te calles cállate ya cállate de una vez ella dio un grito restorciéndose para escapar él comprendió de repente que estaba perdido y la agarró por el cuello para detener en su boca aquellos clamores desgarradores y terribles como ella seguía debatiéndose con la fuerza exasperada de un ser que quiere huir de la muerte él cerró sus manos de coloso sobre la pequeña garganta hinchada por los gritos y la había estrangulado en unos instantes de no de lo furiosamente que apretaba sin pensar en matarla sólo para hacerla callar luego se puso de pie enloqueció de horror la niña yacía delante de él ensangrentada y con la cara negra iba a huir cuando en su alma trastornada surgió el instinto misterioso y confuso que guía a todos los seres en peligro estuvo a punto de tirar el cuerpo al agua pero otro impulso lo dirigió hacia las ropas con las que hizo un delgado paquete entonces como tenía barramante en su bolsillo lo ató y ocultó en un agujero profundo del arroyo bajo el tronco de un árbol que baña su pie en el brindel luego se marchó a zancadas llegó a los prados dio una vuelta inmensa para dejarse ver por los campesinos que vivían muy lejos de allí en el otro lado del pueblo y volvió a casa para cenar a la hora habitual contando a sus criados todo el recorrido de su paseo esa noche sin embargo durmió durmió con un sueño pesado de animal como deben dormir a veces los condenados a muerte sólo abrió los ojos con las primeras luces del día y torturado por el miedo al descubrimiento de su fechoría esperó su hora habitual de despertarse después tuvo que asistir a todas las comprobaciones lo hizo a la manera de los sonámbulos en medio de una alucinación que se mostraba las cosas y los hombres a través de una especie de sueño en medio de una nube de embriaguez en esa duda de irrealidad que turba el espíritu en las horas de las grandes catástrofes sólo el grito desgarrador del arroz que le atravesó el corazón en ese momento estuvo a punto de postrarse a los pies de la vieja gritando he sido yo pero se contuvo durante la noche sin embargo fue a repescar los zuecos de la muerta para llevarlos al umbral de la madre mientras duró la investigación mientras tuvo que guiar y despistar a la justicia permaneció tranquilo dueño de sí astuto y risueño discutía paciblemente con los magistrados todas las suposiciones que le pasaban por la cabeza disfrutaba sus opiniones demolía sus razonamientos hasta sentía cierto placer acre y doloroso turbando sus pesquisas enredando sus ideas declarando la inocencia de los que le parecían sospechosos pero a partir del día en que fueron abandonadas las investigaciones fue poniéndose poco a poco nervioso más excitable todavía que antes aunque dominase sus coleras los ruidos repentinos le hacían saltar de miedo temblaba por la menor cosa se estremecía a veces de pie a cabeza cuando una mosca se posaba en la frente entonces lo invadió una imperiosa necesidad de movimiento que le obligó a carreras prodigiosas o lo mantuvo de pie noches enteras paseando por su cuarto no era que le atosigasen los remordimientos su naturaleza brutal no se prestaba ningún matiz de sentimiento o de temor moral hombre enérgico e incluso violento nacido para guerrear asolar los países conquistados y matar a los vencidos llenos de instintos salvajes de cazador y de batallador para él apenas si contaba la vida humana aunque respetase por política la iglesia no creía ni en Dios ni en el diablo por lo que no esperaba en ninguna otra vida ni castigo ni recompensa por sus actos en ésta por toda creencia conservaba una vaga filosofía hecha de todas las ideas de los enciclopedistas del siglo anterior y consideraba la religión como una sensación como una sanción moral de la ley ambas inventadas por los hombres para regular las relaciones sociales matar a alguien en duelo o en la guerra o en una pelea o por accidente o por venganza incluso por fanfarronada le hubiera parecido algo divertido y orgulloso y no hubiera dejado más huella en su espíritu que el disparo de escopeta contra una liebre pero había sentido una emoción profunda con el asesinato de aquella niña al principio lo había cometido en medio del enloquecimiento de una embriaguez irresistible en una especie de tempestad sensual que lo arrastró su razón había guardado en el corazón guardado en su carne guardado en sus labios guardado incluso en sus dedos de asesino una especie de amor bestial al mismo tiempo que un horror tremendo por aquella chiquilla sorprendida y asesinada por él de manera cobarde su pensamiento volvía cada instante hacia aquella escena horrible y aunque luchase por expulsar aquella imagen aunque la apartase con terror con repugnancia la sentía merodear en su ánimo dar vueltas a su alrededor esperando continuamente el momento de reaparecer entonces tuvo miedo a las noches miedo a la sombra que caía en torno a él aún no sabía por qué le parecían espantosas las tinieblas pero las temía por instinto la sentía poblada de terrores la claridad del día no se presta al horror con ella se ven las cosas y los seres por eso de día sólo se encuentran las cosas y los seres naturales que pueden mostrarse a la luz pero la noche la noche opaca más espesa que murallas y vacía la noche infinita tan oscura tan vasta donde uno puede rozar cosas espantosas la noche en la que se siente bajar merodear un terror misterioso le parecía que ocultaba un peligro desconocido cercano y amenazador ¿cuál? no tardó en saberlo cuando estaba en su sillón bastante tarde una noche que no dormía creyó ver moverse la cortina de su ventana inquieto esperó con el corazón palpitante la colgadura no se movía luego de repente volvió a agitarse por lo menos pensó que se agitaba no se atrevía a levantarse no se atrevía a respirar y sin embargo era valiente se había batido muchas veces y le habría gustado encontrar en su casa unos ladrones ¿era verdad que aquella cortina se movía? se lo preguntaba con miedo a que sus ojos lo engañaran era tan poca cosa además un ligero estremecimiento de la tela una especie de temblor de los pliegues apenas una ondulación como la que produce el viento Renardet permanecía con los ojos clavados el cuello tenso y bruscamente se levantó avergonzado de su miedo dio cuatro pasos agarró la colgadura con las dos manos y la apartó de par en par al principio sólo vio los cristales negros negros como las placas de tinta brillante la oscuridad la gran oscuridad impenetrable se extendía detrás hasta el invisible horizonte permanecía de pie frente a aquella sombra ilimitada y de improviso vio un resplandor un resplandor que se movía que parecía lejano acercó entonces la cara al cristal pensando que algún pescador de cangrejos pasaba furtivamente en el brindel porque era medianoche pasada y aquel resplandor se arrastraba por el borde del agua bajo el oquedal como seguía sin distinguir los renardetes tapó los ojos con las manos y bruscamente aquel resplandor se convirtió en claridad y vio a la pequeña roque desnuda y ensangrentada sobre el musgo retrocedió crispado de horror tropezó con su asiento y cayó de espaldas se quedó unos minutos con el alma angustiada luego se sentó y se puso a reflexionar había tenido una alucinación eso era todo una alucinación provocada por un merodeador nocturno que caminaba a orillas del agua con su farol además ¿por qué extrañarse de que el recuerdo de su crimen lo llevase a veces a la visión de la muerta? tras levantarse bebió un vaso de agua luego se sentó pensaba ¿qué voy a hacer si eso vuelve a empezar? y aquello volvería a empezar lo sentía estaba seguro la ventana ya estaba incitando su mirada lo llamaba lo atraía para no verla dio la vuelta a la silla luego cogió un libro y trató de leer pero no tardó en creer oír algo que se agitaba sus espaldas y bruscamente hizo girar su sillón sobre una pata la cortina seguía moviéndose sí aquella vez se había movido ya no podía dudarlo se abalanzó y la agarró con una mano tan brutal que la tiró al suelo junto con su galería luego pegó ávidamente la cara contra el cristal no vio nada fuera todo estaba oscuro y respiró con la alegría de un hombre cuya vida acaban de salvar así pues volvió a sentarse pero casi al punto volvió a dominarlo el deseo de mirar otra vez por la ventana después de que la cortina hubiera caído formaba una especie de agujero sombrío atrayente temible sobre el oscuro campo para no ceder a aquella peligrosa tentación se desnudó sopló las velas se acostó cerró los ojos inmóvil de espaldas con la piel caliente y sudorosa esperaba el sueño de improviso una luz atravesó sus párpados los abrió creyendo que su casa ardía todo estaba oscuro y se incorporó sobre el codo para tratar de distinguir su ventana que seguía atrayendo de una manera invencible a fuerza de tratar de ver divisó algunas estrellas y se levantó cruzó su habitación a tiendas encontró los cristales extendiendo las manos aplicó su frente contra ellos allá bajo los árboles el cuerpo de la chiquilla relucía como un fósforo iluminando a su alrededor la sombra Renard deslanzó un grito y echó a correr hacia su cama donde permaneció hasta la mañana con la cabeza bajo la almohada a partir de ese momento su vida se volvió intolerable pasaba los días con el mismo terror de las noches y todas las noches volvía a empezar la visión nada más encerrarse en su cuarto trataba de luchar era inútil una fuerza irresistible lo hacía levantarse y lo empujaba hacia los cristales como para llamar al fantasma y no tardaba en verlo primero echado en el lugar del crimen echado con los brazos abiertos con las piernas abiertas como habían encontrado el cuerpo luego la muerta se levantaba y se acercaba a pasitos cortos como había hecho la niña al salir del agua iba hacia él despacio directamente pasando por el césped y por el macizo de flores secas después se elevaba en el aire en dirección a la ventana de reinarjet iba hacia él lo mismo que había ido el día del crimen hacia el asesino y el hombre y el hombre retrocedía ante la aparición retrocedía hasta su cama y se derrumbaba en ella sabiendo que la pequeña había entrado y que ahora estaba detrás de la cortina que movería dentro de un instante y hasta que amanecía clavaba los ojos en aquella cortina esperando continuamente ver salir a su víctima pero ya no se dejaba ver permanecía allí bajo la tela a veces agitada por un temblor y Renardet con los dedos crispados sobre su sábanas las apretaba igual que había apretado la garganta de la pequeña Roque oía sonar las horas oía latir en el silencio la péndula del reloj y los golpes profundos de su corazón y sufría más de lo que ningún hombre haya sufrido jamás luego en cuanto en el techo aparecía una raya blanca anunciando la proximidad del día se sentía liberado solo al fin solo en su cuarto y volvía a acostarse dormía entonces unas horas con un sueño inquieto y febril en el que muchas veces volvía a empezar en sueños la espantosa visión de sus vigilias cuando bajaba más tarde para el almuerzo del mediodía se sentía derrengado como después de fatiga prodigiosas y apenas comía siempre atormentado por el temor de aquella a la que vería la noche siguiente sabía bien sin embargo que no era una aparición que los muertos no vuelven y que su alma enferma su alma obsesionada por un recuerdo inolvidable era la única causa de su suplicio la única evocadora de la muerte resucitada por ella llamada por ella y también levantada por ella ante sus ojos donde quedaba impresa la imborrable imagen pero también sabía que no se curaría que nunca escaparía de la persecución salvaje de su memoria y decidió morir antes que soportar por más tiempo aquellas torturas buscó entonces la manera de matarse quería una cosa sencilla y natural que no permitiera pensar en el suicidio pues le importaba su reputación el apellido legado por sus padres y si sospechaban la causa de su muerte pensarían sin duda en el crimen inexplicado en el incontable asesino y no tardarían en acusarlo de la fechoría una idea extraña se le había ocurrido la de dejarse aplastar por el árbol a cuyo pie había asesinado a la pequeña Roque así pues se decidió a mandar talare lo que dali a disimular un accidente pero el haya se negó a partir los riñones de vuelta a casa presa de una desesperación frenética había cogido su revólver y luego no se había atrevido a disparar sonó la hora de la cena había comido luego había vuelto a subir a su cuarto y no sabía qué iba a hacer ahora que había escapado una primera vez estaba cobardado hacía un rato estaba dispuesto fortalecido decidido y era dueño de su valor y sed de su resolución ahora se sentía débil y tenía miedo a la muerte tanto como a la muerta balbucía ya no me atreveré ya no me atreveré y miraba con terror unas veces el arma sobre la mesa otra la cortina que ocultaba su ventana también creía que alguna cosa horrible ocurriría en su vida qué cosa qué su encuentro acaso ella lo acechaba lo esperaba lo llamaba y si se le aparecía así todas las noches era para cogerlo a su vez para atraerlo a su venganza y decidirlo a morir se echó a llorar como un niño repitiendo yo no me atreveré luego cayó de rodillas balbuciendo dios mío dios mío sin creer en dios sin embargo y en efecto ya no se atrevía a mirar a su ventana donde sabía que estaba agazapada la aparición ni su mesa donde relucía su revólver cuando se hubo levantado dijo en voz alta esto no puede seguir así hay que acabar el sonido de su voz en el cuarto silencioso hizo pasar un escalofrío de miedo por sus miembros pero como no se decidía a tomar ninguna resolución como sentía que el dedo de su mano siempre se negaba a apretar el gatillo del arma volvió a encender su cabeza bajo las mantas de la cama escondió la cabeza y reflexionó tenía que encontrar algo que le forzara a morir inventar una estratagema contra sí mismo que no le dejase ya ninguna vacilación ningún retraso ningún pesar posible envidiaba a los condenados que llevan a cadarzo en medio de soldados o si él pudiera pedir a alguien que disparase si confesando el estado de su alma confesando su crimen a un amigo fiel que no lo divulgase nunca pudiera obtener de él la muerte pero ¿a quién pedirle ese terrible servicio? ¿a quién? Buscaba entre la gente que conocía ¿el médico? no sin duda lo contaría más tarde y de improvisto una idea extravagante cruzó su mente escribiría escribiría al juez de instrucción a quien conocía íntimamente para denunciarse a sí mismo en esa carta le diría tanto el crimen y las torturas que soportaba y su resolución de morir y sus vacilaciones y el medio que empleaba para obligar a su corazón desfalleciente le suplicaría nombre de su antigua amistad que destruyera su carta en cuanto hubiera sabido que él culpable se había hecho justicia a sí mismo Renardet podría contar con aquel magistrado sabía que era seguro discreto incapaz incluso de una palabra ligera era uno de esos hombres que tienen una conciencia inflexible gobernada dirigida regulada únicamente por su razón nada más concebir ese plan una alegría extraña invadió su corazón ahora estaba tranquilo escribiría su carta lentamente después con el alba la depositaría en el buzón clavado en la pared de su finca luego subiría su torre para ver llegar al cartero y cuando el hombre de la blusa azul se fuese se tiraría de cabeza sobre las rocas en que se apoyaban sus cimientos se las arreglaría para ser visto primero por los trabajadores que talaban su bosque así pues podría subir el escalón saliente que sujetaba el mástil de la bandera desplegada los días de fiesta rompería ese mástil de una sacudida y se precipitaría con él como dudar de un accidente y se mataría en el acto dado su peso y la altura de su torre salió de inmediato de su cama se sentó en la mesa y se puso a escribir no olvidó nada ningún detalle del crimen ningún detalle de su vida angustiada ningún detalle de las torturas de su corazón y terminó anunciando que se había condenado a sí mismo que iba a ejecutar al criminal rogando a su amigo a su antiguo amigo que velase para que nunca se acusase a su memoria al terminar la carta se dio cuenta de que ya era de día la cerró la selló escribió la dirección luego bajó a paso ligero corrió hacia el pequeño buzón blanco pegado a la pared en la esquina de la granja y cuando hubo echado dentro aquel papel que exasperaba su mano regresó de prisa volvió a echar los cerrojos de gran puerta y trepó a su torre para esperar el paso del cartero que llevaría su sentencia de muerte ahora se sentía tranquilo liberado salvado un viento frío seco un viento de hielo pasaba sobre su cara lo aspiraba con avidez abierta la boca bebiendo su caricia helada el cielo era rojo de un rojo ardiente de un rojo de invierno y toda la llanura blanca de escarcha brillaba con los primeros rayos de sol como si la hubieran espolvoreado de vidrio molido renardet de pie sin nada en la cabeza miraba la vasta comarca los prados a la izquierda a la derecha el pueblo cuyas chimeneas empezaban a humear para el almuerzo matutino a sus pies veía correr el brindel entre las rocas donde enseguida se aplastaría se sentía renacer en aquella hermosa aurora helada y lleno de fuerza lleno de vida la luz lo bañaba lo rodeaba lo penetraba como una esperanza mil recuerdos lo asaltaban recuerdos de días parecidos de marcha rápida sobre la tierra dura que sonaba los pasos de cacerías afortunadas a la orilla de los estanques donde duermen los patos salvajes todas las cosas buenas que amaba las cosas buenas de la existencia acudían a su memoria lo guijoneaban con deseos nuevos despertaban todos los apetitos vigorosos de su cuerpo activo y potente iba a morir por qué iba a matarse súbitamente porque tenía miedo a una sombra miedo a nada era rico y joven todavía qué locura lo que necesitaba era una distracción una ausencia un viaje para olvidar esa misma noche no había visto a la niña porque su preocupación pensamiento se había extraviado en otras cosas quizá no volviera a verla más y si ella seguía atormentándolo en aquella casa a otra parte no lo seguiría la tierra era grande y el futuro largo por qué morir su mirada vagaba por los prados y divisó una mancha azul en el sendero a lo largo del brindil era Médric que venía a traer las cartas de la ciudad y a llevárselas del reparto renarder tuvo un sobresalto la sensación de un dolor que lo abrastaba y se lanzó por la escalera de caracol para recoger su carta para reclamársela al cartero ahora poco le importaba ser visto corría a través de la hierba donde espumaba la helada ligera de las noches y llegó ante el buzón en la esquina de la granja justo al mismo tiempo que el cartero el hombre había abierto la puertecilla de madera y recogía algunos papeles depositados allí por los habitantes del pueblo renarder le dijo buenos días Médric buenos días señor alcalde verá Médric he echado en el buzón una carta que necesito vengo a pedirle que me la devuelva está bien señor alcalde se le dará y el cartero alzó los ojos se quedó estupefacto ante la cara de renardet tenía las mejillas violáceas la mirada turbia rodeada de negro como hundida en la cabeza el pelo desordenado la barba revuelta la corbata deshecha era visible que no se había acostado el hombre preguntó ¿está usted enfermo señor alcalde? el otro comprendió de pronto que su aspecto debía de ser extraño perdió la plomo balbució no, no solo que me he levantado de la cama para pedirle esa carta estaba durmiendo ¿me comprende? una baja sospecha pasó por la mente del antiguo soldado continuó ¿qué carta? la que usted va a devolverme ahora Médric vacilaba la actitud del alcalde no le parecía natural quizá había un secreto en aquella carta un secreto de política sabía que renardet no era republicano y conocía todos los trucos y todas las superterías que se utilizaban en las elecciones preguntó ¿a quién va dirigida esa carta? a señor Putuín al juez de instrucción ya sabe a mi amigo el señor Putuín el cartero buscó entre los sobres y encontró el que le reclamaban entonces se puso a mirarlo dándole vueltas y más vueltas en sus dedos muy perplejo muy alterado por temor a cometer una falta grave o a convertir al alcalde en su enemigo viendo su vacilación renardel hizo un movimiento para coger la carta y arrancársela este gesto brusco convenció a Meterik de que se trataba de un misterio importante y lo decidió a cumplir con su deber costar a lo que costase echó pues el sobre en su bolsa y la cerró respondiendo no no puedo señor alcalde desde el momento en que iba a la justicia no puedo una angustia horrible encogió el corazón del renardel que balbució pero si usted me conoce bien puede reconocer incluso mi letra le digo que necesito esa carta no puedo vamos a ver Meterik usted sabe que soy capaz de engañarle le digo que la necesito no no puedo un estremecimiento de cólera puso por el alma violenta del renardet maldita sea tenga cuidado ya sabe usted que no me ando con bromas y que puedo hacer que lo echen de su puesto amigo mío y sin mucho tardar además soy el alcalde del pueblo después de todo y ahora le ordeno que me devuelva la carta el cartero respondió con firmeza no no puedo señor alcalde entonces renardet perdiendo la cabeza lo cogió por los brazos para quitarle su bolsa pero el hombre se zafó de una sacudida y retrocediendo alzó su grueso bastón de acebo dijo siempre tranquilo oh no me toque señor alcalde o le doy un palo tenga cuidado yo cumplo con mi deber sintiéndose perdido renardet se volvió repentinamente humilde en dulce implorando como un niño que llora veamos veamos amigos devuélmeme esa carta y yo te recompensaré le daré dinero mire le daré cien francos oye cien francos el hombre giró los talones y se puso a caminar renardet lo siguió jadeante balbuciendo meterik meterik escuche le daré mil francos me oye mil francos el otro seguía caminando sin responder renardet prosiguió haré su fortuna me oye lo que usted quiera cincuenta mil francos cincuenta mil francos por esa carta a usted que más le da no quiere bueno entonces cien mil diga cien mil francos comprende cien mil francos cien mil francos el cartero se volvió con gesto duro y mirada severa basta o repetiré a la justicia todo lo que acaba de decirme renardet se detuvo en seco todo había terminado ya no tenía esperanza alguna se volvió y echó a correr hacia su casa galopando como una bestia perseguida entonces medelix se detuvo a su vez y contempló estupefacto aquella huida vio al alcalde entrar en su casa y siguió esperando como si no pudiera dejar de ocurrir algo sorprendente en efecto no tardó mucho en aparecer en la cima de la torre del zorro la alta estatua de renardet corría alrededor de la plataforma como un loco luego agarró el mástil de la bandera y lo sacudió con furia sin conseguir romperlo luego de pronto como un nadador que se tira de cabeza se lanzó al vacío con las dos manos por delante medelix corrió para prestarle ayuda al atravesar el parque vio a los leñadores que iban a su tarea los llamó de lejos gritando el accidente y ellos encontraron al pie de los muros un cuerpo ensangrentado cuya cabeza se había aplastado sobre una roca en brindle rodeaba aquella roca y sobre sus aguas ensanchadas en aquel lugar claras y remansas se veía correr un largo reguero rosa de sesos y de sangre fin